¡Suscríbete al canal! Por tantas cosas, pero en México este homenaje me parece algo extraordinario y muy merecido. Y aquí estamos todas, todas sus amigas, todas sus admiradoras, todas las gentes que hemos tenido la fortuna de estar cerca de su vida, cerca de su trabajo, cerca de su presencia en los teatros, en las películas. Y estamos aquí para ovacionar. Sí, por supuesto, porque además hice tres películas con ella, he hecho varias obras de teatro con ella y pues somos amigas de toda la vida, de toda la vida. Y coincidió que en unas circunstancias muy tristes, tanto ella como yo, pues estamos también compartiendo el mismo dolor. Y fue la parcial de tu hijo y la de Viridiana. Viridiana, la maravillosa, linda niña Viridiana, pero muy contentos. Muy contentos. Ay, bueno, pues hay tantas cosas. Primero, primeramente su profesionalismo. Hicimos una obra que se llamó Adorables Enemigas y en un tropezón porque la alfombra estaba levantada. Estábamos a la mitad del acto y se cayó y siguió la obra. Y ella se levantó y todo y siguió. Y cuando terminó la función, ella se quejó que le dolía la mano, estaba totalmente fracturada su muñeca. Y sin embargo, ella terminó la función como si nada, con un gran dolor, con una gran inflamación. Pero eso es una gran lección de lo que es una verdadera profesional. Pienso que debería ser un homenaje a ella porque su dimensión artística abarca todo, todo. Y yo creo que, por supuesto, que merece estar en Bellas Artes la señora Silvia Pinal.